el invitado de hoy en el segmento historia de rescate es vamos es nuestro compañero de equipo el señor Edwin González. Gracias. Bienvenido señor Edwin. Gracias, gracias. Qué bueno tenerlo en el paredón esta noche. Bueno, aquí abiertos a todo. Sí, sí, podemos preguntar lo que sea, lo que sea. Lo que sea, adelante. Y bueno, y me va a ayudar su esposa Lizy. Uh-huh. Y como la esposa sabe de él, le va a preguntar cosas que quizás yo no me atrevería porque ni sé que 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 usted sabe de él. Y Miriam me va a ayudar a disparar también. Y Rada Isis, qué bien viva, preguntando. Sí. Aventada. Muy sincero. Así que Edwin González es comunicador, es trabaja para la empresa Telemicro, además de nuestro programa, en la producción de Zona Cinco. Correcto. Y entre otras cosas. Eh, también es profesor de comunicación, ¿es así? Correctamente. ¿En dónde enseña comunicación? Universidad Católica de Santo Domingo. Muy bien. ¿Y qué específicamente enseña usted ahí? ¿Qué materia? Televisión, introducción a la televisión, producción de televisión, y práctica de televisión. Ok, bueno, entonces, desde ahí, hemos traído al señor Edwin González y lo tenemos en Antes de Dormir, y hoy nos toca preguntar algunas cositas como ser, ¿de dónde es usted, señor Edwin? Bueno. En términos de dónde nació, dónde se crió, dónde se desarrolló. Yo yo nací aquí en en la capital, en el Distrito Nacional, cuando nací, mi madre vivía en en el barrio Mejoramiento Social, Vameso, eso queda entre la José Fabrea y y la Duarte, queda en ese, queda ese sector, pero luego, a mis ocho años, comencé a vivir en el sector veintisiete de febrero, es decir, por la diecisiete, en esa zona populosa, activa, alegre, y de mucha gente buena, y de algunas personas que son traviesas también. Sí, yo viví un tiempito ahí, el veintisiete de febrero. ¿Ah, sí? Yo viví como uno o dos años cuando estaba en la primaria. Sí, y bueno, conozco más o menos la zona por ahí, yo viví en la ocho. ¿En la ocho? Sí. Ahí fue que yo crecí. Sí, ocho y ah, no me acuerdo lo que está paralelo a la veintisiete, a la diecisiete, pero. Quince, la quince. La quince, por ahí más o menos. Ah, pero ahí yo, ahí fue que yo crecí, en esa intersección. Así que somos vecinos de barrio. No lo sabía. Vecinos de barrio. Hoy salió a los luces. Bueno, entonces, señor Edwin, ¿Dónde estudió usted sus primeros años de escuela, su primaria? Hoy día le llaman, ¿Cómo le llaman profesora? Primaria. Sí, pero también hoy le llaman de otra forma. Como básica, ¿No? Básica. Educación básica. ¿Sabes que Miriam es profesora? Ah, maestra, qué bien. De geografía. Ok. No está operando en este momento, pero es la mejor profesora de geografía que usted puede imaginar que puede haber. Ah, pero que bien. Sí. Entonces, ¿En qué escuela usted estudió su básica? En varios lugares, en en mejoramiento social, estudié en lugar de escuela, María Milagrosa, pero luego cuando llegué al veintisiete de febrero, estudié en un colegio que pertenecería a la iglesia a la que yo asistía, el colegio MISPA, luego en el San Judas Tadeo, y luego en la capilla, nuestra señora de la Altagracia. En el colegio MISPA usted estudió. Sí, estudié en el MISPA. ¿A que no me dicen qué colegio yo hice el tercero de la primaria? En el MISPA también. En el MISPA. No sabía. El tercero yo le hice en el MISPA. Lo que pasa es que ustedes son de diferentes generaciones, por eso no se conocían. Claro, pero. Pero qué interesante. Pero es bueno que que sepamos, ¿Verdad? Ya somos somos amigos de barrio. Sí, sí, sí. Edwin, pero cuéntenos alguna travesura que usted hizo en esos barrios cuando era niño. Bueno, cuando era niño, por allá por el sector, primero en Bameso, en con algunos amiguitos en la en algunas zanjas, ¿Sabes? Que siempre están reparando, se reparaban siempre la calle, más que la calle, las tuberías, y por ahí nosotros comenzábamos y hacemos nuestro mundo por todas las zanjas. Ah, sí, sí. Y y me daba pena. Había una anciana a la que le tirábamos piedrecitas porque entendíamos que era una señora. Ay. Que era una hechicera. Y me he arrepentido de eso toda la vida, ¿Eh? Toda la vida. Una preguntita. Ya luego. Luego en el veintisiete de febrero, pues, qué sé yo, por ahí no no hice mucho, mi mamá me cuidaba mucho por ahí, sí tenía muchos amiguitos, estudiando mucho, viendo muñequitos, mucha televisión, quizá por eso es mi mundo ahora, mucha televisión. En casa siempre. Eso, eso era lo que hacían en mi barrio. Y si tiene una pregunta. Sí, ya él me la respondió, era respecto a eso de los muñequitos, pero. Sí. Porque ahí no, que le gustan. Eh, se me ocurre ahora. ¿Cuándo Edwin González decide ir a la iglesia? O sea, ¿Cuándo fue tu primera visita? ¿Por qué fuiste a la iglesia? Bueno, mmm, desde pequeño me habían inscrito en colegios cristianos, a tempranito, al cuatro años, algo como eso, a los cinco iba a una iglesia, me llevaban a la iglesia, eh, senda antigua, yo me acuerdo que a mis cinco años formaba caritas de gato ahí con maíz, en esa iglesia del pastor Espaillat, eh, que queda en la Federico Velázquez, y ya a mis ocho años yo entraba, cuando estudiaba en el MISPA, eh, de la iglesia Cruzada Misionera, que pastoría Daniel Pérez, eh, entraba a la iglesia y eso, pero entonces me daba mucho pánico las predicaciones de Gigi Ávila. ¿Así? ¿Por qué? Sobre el fin del mundo, las bombas que caen, el apocalipsis, el infierno ardiente, y mi madre, yo, a preso del pánico, mi madre me sacó de la iglesia porque tenía temas, estaba nervioso, o sea, eso me aterraba, y yo quería con todas mis fuerzas y con todo mi miedo que mi madre entrara a la iglesia porque era lo que yo más quería y no quería que le cayera una bomba encima o que fuera el infierno. Ay. Entonces me sacaron de la iglesia los ocho, pero yo le dije al señor que cuando tuviera dieciocho por ahí y diecisiete iba a entrar a la iglesia y luego teniendo catorce, un grupo de jóvenes de mi barrio comenzó a entrar a la iglesia y ya en esa ola, cuando me hicieron el llamado en el patio de mi casa, yo no supe decir que no, porque yo tenía un compromiso en mi mente, aunque era, tenía catorce años, sino diecisiete o dieciocho como yo quería, no supe cómo, cómo poner un pero, no supe cómo ponerle un pero a Dios, y y pasé en el patio de mi casa y acepté al señor, y desde ese entonces hasta hoy hemos estado en el camino. A ver, ¿Quién fue que provocó el momento? Bueno, amigos, uno me predicaba a diario, Joel, Reynoso. Pero niños. Eran adolescentes, ellos adolescentes, y el que me hizo el llamado ya, el que me persuadió, es Nilsson Benítez, amigos de toda la vida. ¿Todos niños, adolescentes? Adolescentes, era un mover de adolescentes, así que atención a eso. O sea, ustedes estaban en el patio hablando como amigos. Sí, ellos estaban en el patio de al lado, y ya ellos todos estaban convertidos, y yo estaba en mi patio con un primito, jugando a otra cosa, y de repente se pararon por encima de la pared, y comenzaron a predicarnos. ¿Por encima de la pared? Sí, así pasó. No hay barrera para predicar el evangelio. De hecho, cuando me jaló para, para, para hacer la oración de fe, hasta me guayó un poquito con la pared yo, en el codo, así, así lo recuerdo. Nueve de marzo del mil novecientos noventa y siete. Mamacita, ¿Y más o menos qué hora? Era, era un sábado en la tarde, qué sé yo, eran dos, tres, de las cuatro de la tarde hacia abajo. Eran como mucho las cuatro de la tarde. Así es. Wow, qué interesante. Esa noche fuimos a la iglesia, ahí, cruzada misionera, y entonces el que me predicó, que hizo una oración de fe conmigo, se estaba sonando un reggaetón ahí, y él esperaba, me estaba mirando a ver si yo lo cantaba el reggaetón, y yo muy serio, así, con mi biblia debajo de el brazo, me regalaron una, y me miraba, yo no, tranquilo, yo no voy a cantar eso, ya. Estoy en serio, yo estoy en serio en esto. Qué bárbaro. Así fue. ¿Y ha seguido en contacto con esos chicos? Bueno, sí, de hecho, ayer me vi con uno, coincidencialmente con Joel, y a quien bendigo en el nombre de Jesús, y espero que el señor, pues, haga una obra grande en su vida, ahora no esté en el camino, y con Nilsson Benítez, me encontré en el conde hace unos, hace unas semanas, un mes y medio, algo así, estaba con su esposa, él vive en Francia, no está en el camino ahora, pero esperemos en Dios también que el señor haga una gran obra allá donde está en Francia, con su esposa. Guau, qué tremendo, y esto anima mucho a adolescentes a seguir haciendo su trabajo. Claro. Porque, por ejemplo, mi hijo Hernán, que también es parte de este equipo, él es que dirige los adolescentes en nuestra iglesia. Aleluya. Y están haciendo un trabajo tremendo, tremendo. Están emocionadísimos con lo que están haciendo. Imagínense que el sábado, que estaba lloviendo, se juntaron 17 adolescentes. Guau. Y se fueron a visitar a casa de un adolescente que no estaba viniendo. Qué bien. Y cuando llegaron a esa casa, se presenta, bueno, nosotros somos de la iglesia de Acción Misionera, y vinimos a ver a fulano que faltó la otra semana, y entonces empezaron a subir todos los chicos. Guau. Y cuando los padres vieron ese grupo, dicen, y todos ustedes son de la iglesia. Guau. Y no quedó más que la madre decir, bueno, es por culpa mía que él no está yendo. Guau. Porque yo le puse de castigo, y así, así. Y bueno, y entonces le dice, pero yo le prometo que él va a ir, y yo también voy a ir con él. Qué bien, qué testimonio. Pero los adolescentes están haciendo un trabajo impresionante, y esa generación que le ayudó a usted a salvarse de manera informal. Exacto. Que Dios bendiga a todos esos chicos. Amén, claro. ¿En qué se involucró usted luego en la iglesia? En la iglesia me gustaban mucho los estudios de la Biblia. Debo aquí testificar, pastor, debo testificar que fue en la iglesia en donde Dios nos permitió desarrollar una lectura correcta. Ajá. Ajá. Ahí el valor de la importancia y la importancia de las iglesias en los sectores populares. Fue en la iglesia compitiendo con los demás jóvenes y adolescentes sobre quién encontraba primero un versículo en medio de un estudio y para poniéndome de pie y leyéndolo en voz alta. Fue en la iglesia en donde Dios nos permitió desarrollar una buena lectura en voz alta, hablar correctamente, tener una buena dicción en la iglesia. Guau. Lo estoy recién compartiendo en un taller de oratoria que estaba impartiendo al otro día. Uh-huh. Y aquí de nuevo lo vuelvo a testificar. En la iglesia aprendí a leer en voz alta correctamente. Qué bueno. Bueno, yo he aprendido un montón de cosas también en la iglesia como música. Guau. Y muchas cosas que que gracias a estar en la iglesia involucrado es que hemos aprendido eso. Así es. Eh cuando usted empezó a a a tomar las cosas en serio en la iglesia, ¿Qué presión tuvo de sus amiguitos que que le insistían o le molestaban para que quizá usted no siguiera? ¿Le sucedió algo como eso? Bueno, bueno, algo de presión quizá de repente el tema de las modas, el tema de de la música, algo como eso. Sin embargo, recuerdo que en en la iglesia me envolvieron mucho en y en el liceo, por ejemplo, comenzó Dios a permitir que nos desenvolviéramos en la predicación. Yo recuerdo que en el Fabio Mota donde estudié, antigua reforma, eh, siempre, eh, cada, cuando no iba profesor. Que no me dicen, no, yo estudié de mi secundaria. ¿También? No me dicen el Fabio Mota. Sí. Oh, pero mira que que dio cidencia. Yo también hice bachillerato. Yo también. Ah, pero es un asunto de que Dios se ha creado afinidades y las ha vinculado en este espacio. Sí. No es otra cosa. Pues ahí, cuando no iba profesor, entonces yo tomaba una mesita y comenzaba a predicar. Oh, caray. Y todo el mundo atendía perfectamente y y fue una maravilla. Fue una maravilla de crecimiento para mi vida y Dios nos permitió trabajar en esa línea como de liderazgo en que en lugar de ceder a presión o sentir mucha presión, entonces nosotros para gloria del Señor, porque Dios lo permitió así, éramos de incidencia y de influencia en en los grupos donde estábamos. Amén. Ahora que lo recuerdo, fíjese. Luego, Edwin, después de la pausa, usted no va a contestar sobre su madre y su padre, si a raíz de que usted se entregó al señor, también ellos fueron arrastrados. ¿Cómo sucedió eso? Pero después de la pausa, así que Rada, adelante. Llegó el quita pena. ¡Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que el Señor me dé un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que el Señor me dé un gozo, que el Señor me dé un gozo. Estamos celebrando el gozo que el Señor nos ha dado. Sí, maravilloso. Qué alegría ser cristiano, ¿eh? Qué bendición. Yo no lo cambiaría por nada, de verdad que no me imagino yo. Rada, hay una persona desde... Hay una persona que manda saludos diciendo que Dios le bendiga antes de dormir y para mí es antes de trabajar porque la persona nos escribe desde Finlandia. ¡Wow! ¡Un poquitos lejos! O sea, Finlandia, después de Fonlandia y todos esos países por ahí. ¿Cómo la cosa? Irán en Finlandia. A la pastora sabe. Yo sé dónde es, pero es relajado. Y por dónde está Noruega, Finlandia, Suecia. Sí, que son como tres países al arco, así que vamos. Ok, entonces eso queda, ¿cómo es Rada? ¿Acerca de qué país? De los países de la Andia. ¿De la Andia? Sí, todos los... Finlandia, Fonlandia, Fonlandia. Ok, bueno. ¡Wow! Así que esta hermana que nos está escuchando, que Dios me le bendiga antes de trabajar para usted y a nosotros antes de dormir. Que tenga un día glorioso ahí en Finlandia con tanto frío que hace. Amén. Bueno, estamos en Antes de Dormir, entrevistando en el segmento Historia de Rescate al señor Edwin González. Pero antes de seguir, que me responda la pregunta sobre su madre y su padre, a raíz de que él se convirtió, quiero recomendarle, como ustedes son casados y a veces tienen que pintar la casa, que compren pintura magistral. ¿Ah, sí? La pintura magistral le va a ahorrar un montón de dinero y le va a dar mucha seguridad porque pueden elegir los colores. No es como, usted va a una tienda, tengo color tal y tal. No, en la pintura magistral, porque es una fábrica, y ellos le dan el precio a sí mismo de la fábrica y le preparan los colores que usted quiere. Así que llame al 809-568-8913, 809-568-8913, y usted le va a decir, mire, yo soy del equipo de Antes de Dormir, le van a dar un descuento. ¡Qué bien! Seguro que sí. Así es. De hecho, nosotros pintamos nuestra iglesia, parte de nuestra iglesia con pintura magistral. ¿Y cómo quedó? Magistral y pico. Magistral. ¿Rad, alguien más está por ahí que quiere mandarnos saludos? Sí, tenemos a Rafael Soriano desde Boca Chica, que también está mandando saludos, diciendo que por favor ponga en oración a su familia, a la familia Soriano, en especial a su hermana Yuleisi, María Soriano, y a su madre Rosa María Soriano. Muy bien. Entonces, señor Edwin, cuéntenos, usted recibió al señor a la edad de 14 años. Correcto. ¿Y qué pasó entonces con relación a su familia? ¿Sus padres, ellos ya eran cristianos o a raíz de su conversión llegaron a la iglesia? ¿Qué sucedió con ellos? Bueno, quien era cristiana en mi casa, desde antes de yo dar el paso firme hacia la fe, era mi abuela, que aún no es doña Victoria. Mi madre no lo era. Cuando acepté al señor, mi madre estaba en el exterior y cuando regresó, pues le dije que había dado el paso y que tenía que reunirme con amigos para hacer un estudio en una tarde, en una casa cercana. Y ella lo aceptó, lo respetó y hoy se está acercando al señor. No ha dado el paso, pero seguimos orando, nos visita a la iglesia, somos adoradores y allí pues Dios está haciendo cosas importantes con ella. ¿Cuántos hermanos son ustedes? De padre tengo cinco hermanos, dos hermanos que son mellizos y tres hermanas. Y de madre tengo mi hermanita Esmeralda Marina que vive con mi madre. Ok. Así es. Miriam tiene una pregunta. Sí, en nuestra vida como cristianos tenemos ciertas experiencias con Dios que marcan nuestra vida. Sí. Cuéntanos alguna experiencia que Dios y tú tuvieron, que marcaron tu vida. Tuvo una experiencia sobrenatural muy importante. Por el año dos mil dos fue cuando hice mi primera cabina en radio. Hice la primera experiencia en comunicación cristiana. Iba rumbo a renuevo después del culto juvenil. Entrábamos al aire a las doce de la noche. Al día siguiente iba a dar clases bíblicas en mi iglesia. Era una etapa bastante bonita. Clases bíblicas. Era el maestro juvenil. Y cuando iba leyendo en el autobús el material sobre la clase del día siguiente, una señora me mira raro y me dice, tú no estás leyendo nada. Tú estás haciendo creer y le comenta a otros, mire, le está haciendo creer que está leyendo algo. Y cuando logró hacer contacto visual con ella, cuando la miro a los ojos, sentí una energía súper extraña, súper extraña que me recorría todo el cuerpo. Y yo, wow, pero esta señora, y comenzó a amenazarme que me salvaba porque no andaba con unas cartas o algo así. Y en principio tuve miedo y me di cuenta que lo que estábamos haciendo, ir a la radio, haciendo radio cristiana, orar en la madrugada y luego ir a enseñar a jóvenes, era importante y que estaba causando un impacto en el mundo espiritual. Tuve miedo en principio, pero luego, luego dije, pero ¿por qué ella se ríe y yo tengo miedo? No puede ser así. Yo me voy a reír ahora y ella tendrá que correr. Entonces, luego de que leí un poco, me llené de valentía y entonces la miré y sonreí. Y no, no hice bien sonreír y ya no estaba cerca de mí. Y se fue. Entonces, cuando me tocó bajar del autobús, bajé primero y dije, bueno, no puede estar ahora con miedo yo porque puede venir detrás. Yo la voy a esperar y la voy a mirar de frente. Y miré de frente a la señora y ella no me miró a los ojos. Y me quedé con esa experiencia sobre el impacto que causa esta clase de cosas que hacemos nosotros aquí en cabina, en radio, y lo que uno hace sirviendo al señor y bendiciendo a otros, siendo un vehículo de enseñanza, lo que sea. Hay un impacto en el mundo espiritual y hacemos cosas importantes. Eso no se me olvida nunca y Dios lo permitió para que sepa que estamos haciendo cosas muy especiales y que hay gente a la que no le gusta o más bien hay entidades espirituales que no están conformes con esto, pero tenemos de nuestro lado al Dios que todo lo puede. Amén, amén. Amén. Guau, qué tremendo. Y ahora que ustedes ya han pasado el tiempo, han pasado los años, terminó su carrera, está trabajando, se casó. Así es. ¿Hace cuánto que usted se casó? Cumplimos un año, ocho meses, pronto, el próximo día tres. Recién casados. Recién casados. O sea, pasado mañana cumplimos un año, ocho meses, somos recién casados, Lizy Franco. Es Lizelis Francisco, pero tiene como nombre artístico Lizy Franco, porque ella canta y escribe canciones también. A ver, rara, abro el micrófono. Vamos a probar eso. Dice que, escúchame Lizy, Lizy, dicen que donde hay una balanza no se discute por pesos, por hojas. Entonces, si usted canta, vamos a cantar, ya, dile. Ah, sí, sí. Vamos a suponer. Edwin también canta, ¿eh? Sí, sí, claro. Vamos a suponer que esta canción, ustedes todavía no se han casado. Sí. Están empezando a enamorarse. Ajá. Y esta canción va a depender para que si él acepta casarse con usted o no, adelante. Ay, gloria a Dios. Tú escribiste algo, algo en esa onda. Tienes la oportunidad ahora, señoras y señores, con todos ustedes. Ay, gloria a Dios. Lizy Franco. Lizy Franco. Bueno, gloria a Dios. Antes de dormir. Antes de dormir. En realidad, yo le puedo decir, pastor, que me agarró desprevenida. Yo prefiero pasar la bola y que mi amado me acompañe a improvisar un poquito a capela aquí ahora. Claro. Pero, ¿cómo es esto? Qué bonito. Ahora es quien produce amor, pero bueno. Vamos a cantar una canción que se canta a capela, que se llama Tú das a mi ser. ¿Sí? Sí. Y era una, a las dos y a las... Tú das a mi ser una razón para vencer. Pues continúa adelante. Sin marcha atrás, nunca retrocedería. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Sí se pueden casar, se pueden casar! Entonces ya... Tenía que hacerlo bien si no se quedaba soltera. Entonces la prueba era que si ya no cantaba apropiado, no se podía casar porque ustedes están conociendo ahora. Le dimos para atrás la cinta. Sí. Entonces sí, se puede casar porque aprobó la prueba. Entonces, ahora bien, ¿cómo se conocieron ustedes? Bueno, nos conocimos en Premios Galardón, en una rueda de prensa. ¡Ah, caray! Yo soy hermanita de Angie. ¡Pian Pili! Y bueno, me invitaron a ser parte del staff. Mi esposo era... Mi esposo, mi actual esposo, porque antes éramos... En ese tiempo éramos conocidos. A él le tocaba una presentación especial ahí, en esa rueda de prensa. Sí. Y bueno... Un centro de ceremonias. Fuimos, me quiso un chivo y Cristino, a cenar, después de una jornada de trabajo. Sí. Y él dice que yo lo miraba mucho. Exacto. Entonces, ¿qué le digo? Pues, tornada ahí, a partir de esa mirada, al día siguiente, la solicitó en Facebook. ¿Quién? ¿Quién era aquello? Oh, él dijo... Él le dio a usted una solicitud de amistad en Facebook. Cuando vi que me miraba mucho, vi que se puso de pie, y que caminaba muy bonito además, además de que era bonita, me le acerqué, le di mi nombre, le pedí el suyo, entonces ya luego la arrastré por ahí, como buen periodista investigador. Y ya luego fuimos conversando, y las cosas fueron dándose, y Dios permitió que hoy estén juntos. Ahora, el enganche de realidad, realidad, yo fue que enamoré a mi esposo, en primer lugar. No digas, ay Dios, lo mismo que pasó con... No, 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 ¿qué es esto? Y en segunda instancia Eso no fue A mí lo que me enganchó o me enamoró de mi esposo Fue un proyecto Al que él me invitó Llamado Nave Cuando yo vi a mi esposo entregado A predicarle a las prostitutas A los ladrones A los niños del barrio 27 de febrero Yo dije, gloria a Dios Este, el príncipe marrón que yo Estaba buscando Porque no llegó a su marrón Pues ahí inmediatamente Empezar los ayunos, los silicios Gloria a Dios, Padre, tú sabes Que yo quiero un esposo Y bueno, ya Esa pesca de almas Que Dios nos puso Nos puso una carga por la juventud del barrio A propósito de que fuimos niños allí Adolescentes allí, jóvenes allí Dios nos puso una carga por la juventud del barrio Y con un amigo Llamado Jesús Morales Y otros jóvenes de nuestra iglesia Comenzamos el proyecto Noches Audiovisuales Evangelísticas En el cual tenemos la esperanza De continuar proyectando cortometrajes Y antecedido esto de expresiones artísticas Hubo monólogos, hubo drama Hubo karaoke Hubo otras cosas Nuevos estamentos Que pudimos repartir en la barriada Calle por calle Y bueno, y reflexiones bíblicas Fue una etapa bastante especial Muy especial Y bueno, entre lo que pescamos Pues Dios nos permitió pescar A mi amada también Que allí fue al evento Y quedó enamorada Como estaba enamorada ya del Señor Entonces terminó también un poquito Se encorazonó conmigo Bueno, qué romántica historia Como siempre Las mujeres persiguiéndonos a nosotros Los hombres Y luego dicen que no Pero gracias Liz Y que defiende la causa Bueno Nada, póngame los teléfonos Para que la gente llame Si quiere hacerle una pregunta Digo, alguna pregunta aquí Para interactuar con nosotros Marque al 809-227-9290 Al 809-227-9290 Antes de dormir Antes de dormir Bueno, si usted quiere llamar Y preguntar algo aquí Comentar, unirse a la entrevista Hágale la pregunta a Edwin González Hola, buena noche Dios te bendiga A mí me gusta que ya me riendo Así me gusta Vamos, vamos Yo estoy aquí Mira, yo soy una fea oidora De este programa Ajá Sí Y me gustó mucho La sinceridad de Liz Porque ¿Te ve Liz? Espérese 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 Que Liz le va a oír ahora Somos un poco como Queriendo Sí, pero Como veces no Entonces como que se entrevelan Esas dos cosas Que no tan bien, ¿verdad? Entonces me gustó mucho Pero mucho la sinceridad de ella Es verdad Lo que usted desea Debe sentirlo Debe expresarlo Eso está muy bien De su parte Que bendicione grandemente Y que su matrimonio Perdure para sí Amén Gracias Gloria a Dios Muchas gracias por llamarnos Que Dios me le bendiga mucho Aquí Aquí estamos En Antes de Dormir Entrevistando al señor Edwin González En el segmento Historia Historia de rescate Y estamos aprendiendo un poquito Sobre la historia Entre él y Lizy Oh caramba Y Cómo fue que se atraparon los dos Y estamos contentos de esto Rada, ¿cuál es la pregunta Que tiene usted para Edwin? Porque la vi que estaba ahí Como preparándose para eso ¿Estás seguro? Claro, yo vi que usted Prendió el micrófono Bueno Yo sé que Edwin Trabaja en Zona 5 Ajá Como periodista de investigación Entonces a mí me gustaría saber Como cristiano Usted sabe que los cristianos Tenemos algunos valores Que no compartimos O sea, no son iguales Que los demás Entonces yo tengo entendido Que siempre dicen Que la carrera de comunicación Es difícil Que involucrarse en los medios Que bla, bla, bla Bla, bla, bla Yo quisiera saber Qué tan difícil ha sido para él Y si en algún momento Se ha visto en una situación Que su identidad Y sus valores Como cristianos Se han visto Vamos a decir Confrontados En el trabajo En los medios En cualquier situación por ahí Bueno, bueno Sí Puede que en algún momento Uno tenga que abordar Un contenido Que no sea precisamente Lo que uno propone Lo que uno plantee En esta etapa Del ejercicio de mi carrera Yo estoy como productor general Del programa Así que nos toca Definir el contenido Además de ser periodismo Ocasionalmente Frecuentemente Definimos el contenido Del programa Elegimos Qué vamos a poner En pantalla Y bueno Como ese es Nuestro rol ahora Decidimos colocar Generalmente Contenido Para toda la familia Hay algunos temas Que son un poco Para jóvenes A partir de 14 años Sin embargo Tenemos la experiencia Lo que podemos Testificar es que en este momento Tenemos la manera De demostrar Que haciendo Televisión Sana Televisión Con valores Con valores Usted puede tener Un programa líder En audiencia Eso es lo que podemos Testificar Desde que somos Productor Desde antes Por supuesto Pero en nuestra ocasión Siendo productor Tenemos que Testificar Que haciendo Una televisión Sana Sin morbo Sin imágenes vulgares Ni que le falten A la mujer Y que respeten La dignidad Del ser humano Usted puede tener Una televisión Que sea líder En audiencia Y que la gente Aplaude Y que la gente Espere Son 12 años ya El programa Zona 5 En el aire Prácticamente Y en ello Hemos promediado Siendo líderes En audiencia Y bueno Ahora estamos también Haciendo boletines El fin de semana En noticias telemicro La gente nos puede Seguir por ahí Bueno Edwin Gracias por compartir Con nosotros Esta historia Dígame nomás Que Que usted le agradece A Dios Por haber sido Rescatado del pecado Una cosa Son miles Pero Una que usted dice Yo siempre le agradezco A Dios Esta Por haberme rescatado Del pecado Yo le agradezco A Dios La formación cristiana O sea Eso no tiene Eso no tiene Precio Los valores cristianos Estoy hablando Repitiéndolo con sinónimos Eso no tiene Eso no tiene precio La formación Recibir La formación bíblica En el ser Ser formado con la palabra de Dios Eso no tiene comparación Así que Si usted Que me escucha Tiene una familia Y quiere tener buenos hijos Y quiere tener una buena familia Si quiere tener luego Un hijo Que sea una persona Que intente ser de bien Pues fórmelo con la palabra de Dios De la formación cristiana Que eso está Todo bien en el libro En el librito negro nuestro La palabra del Señor Eso es lo que tengo que Testificar Respondiendo a su pregunta Pastor Antes de dormir ¡Gracias!